El controversial caso de sobornos de Odebrecht continúa bailando en la Suprema Corte de Justicia, donde por segunda semana consecutiva el Ministerio Público ha estado presentando acusación formal en contra de los siete imputados de haber recibido los 92 millones de dólares que la multinacional admitió haber pagado en República Dominicana a cambio de ser beneficiada con obras del Estado. Copia certificada de la nómina de presencia de la Asamblea General Ordinaria anual de fecha 16 de junio de 2014, copia certificada del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de junio de 2014, copia certificada de la nómina de presencia y Acta de Asamblea General Extraordinaria del 9 de febrero de 2015. Al igual que en sus inicios las audiencias se han caracterizado por los incidentes presentados, por unos acusados que intentan a toda costa que el magistrado Francisco Ortega Polanco archive sus expedientes por alegadas faltas de pruebas. Por lo menos han conseguido sacarlo de sus casillas. En un fallido intento esta semana todos los imputados en el sonado escándalo de corrupción interpusieron un recurso de inadmisibilidad y pidieron al juez que excluyera la prueba número 2 presentada por el Ministerio Público, que establece relaciones de pagos, informaciones comerciales y otros elementos probatorios de los sobornos por considerar que se violó el debido proceso para su obtención acusando a los fiscales de contrabandear pruebas. Por entenderlo, violatorio al derecho fundamental a la intimidad y al control de los datos personales, artículo 44.3 constitucional y 192 del Código Procesal Penal. Por igual, de la ley 716 consular, por no poder verificarse cada vez de custodia alguna ni de audiencias en la documentación en que se intenta hacer valer. Para el Ministerio Público, el empresario Ángel Rondón sigue siendo la persona que repartió entre funcionarios y legisladores los sobornos que desde el 2011 hasta el 2014 pagó de Brecht teniendo como aliado principal en el Congreso Nacional al senador por San Cristóbal Tomy Galán, quien influenció entre sus homólogos para la aprobación de varias obras. Sin embargo, de acuerdo al expediente acusatorio no fue Galán, sino el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, la persona que obtuvo más beneficio del dinero pagado por la multinacional. Para la relación de intermediario del imputado Ángel Rondón Rigo con la constructora Norberto Odebrecht, encargado de repartir los sobornos entre los funcionarios y legisladores, se demuestra que la constructora Norberto Odebrecht firmó contratos ficticios de constructoría con el imputado para desfrazar los pagos ilícitos. Pese a la seguridad que dice tener el Ministerio Público para probar que los acusados incurrieron en los delitos de prevaricación, sobornos, lavado de activos, asociación de malhechores, falsedad en declaración jurada y enriquecimiento ilícito, los abogados defensores mantienen su tesis de que por falta de prueba, el expediente acusatorio se caerá en esta fase preliminar del proceso. Nos estamos oponiendo formalmente a que eso se pueda ofertar como prueba. Rude dice textualmente en cuanto sea la amistad de Víctor Díaz con Ángel Rondón, pero no tengo ningún conocimiento que haya habido acusación entre ellos para que nosotros hayamos salido beneficiosos de algún contrato. O sea, yo traigo palabras de la acusación de Rudec. Este lunes el Ministerio Público seguirá intentando probar la culpabilidad de los siete que están sentados en el banquillo de los acusados por el escándalo Odebrecht, mientras ellos intentan atravesar el fango sin enlodarse. Para Proceso, Rosalba Escalante.